Las obras de construcción de la denominada Casa de la Socorrilla ya han comenzado. En este lugar, la Hermandad de la Virgen del Socorro guardará todos los enseres de la patrona de Miguel Esteban. El solar que fue adquirido hace tiempo por la Hermandad para tal fin está situado entre la calle Iglesia y la calle El Santo. En concreto, el año pasado ya adquirieron un solar, un solar que está contiguo a la iglesia parroquial y ahí es donde realmente se quiere hacer la casa de la patrona, por así decir, todo lo que da a la calle de la iglesia y la parte que da a la calle El Santo, una parte se van a dejar ahí unos metros, en torno a 50, 60 metros cuadrados, que va a ser para caritas parroquial porque tampoco tiene local y también lo necesita en estos momentos donde la labor que está haciendo caritas parroquial es fundamental para todos nosotros aquí en Miguel Esteban. La Casa de la Socorrilla albergará la carroza y todos los enseres de la Virgen y es que al carecer de sede todo este patrimonio se encuentra en la actualidad diseminado por distintas viviendas particulares del municipio. Por ello, este proyecto, que en breve se hará realidad, es muy importante y necesario para la Hermandad. La verdad es que ya la Hermandad de la Virgen del Socorro ya venía durante años pidiendo, necesitaba, mejor dicho, un local, un local donde prácticamente todo lo que tiene la Virgen, todas las donaciones, todos los artículos que tiene la Virgen, todas las posesiones que tiene, pues se acumularan en una casa porque están en estos momentos diseminadas por distintas casas de vecinos de Miguel Esteban. Para la financiación de esta actuación están colaborando todos los vecinos de la localidad a través de diferentes actos benéficos y donaciones particulares. El proyecto cuenta con el apoyo del consistorio y se espera que esté terminado dentro de un año.